Oye, y gritando, ¿qué te estás haciendo? 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 Oye, gritando, ¿qué te estás haciendo? Oye, y gritando, ¿qué te estás haciendo? Oye, gritando, ¿qué te estás haciendo? Mamá, mamá, ¿qué te estás haciendo? Oye, gritando, ¿qué te estás haciendo? Oye, gritando, ¿qué te estás haciendo? ¿Qué te estás haciendo? Y gritando, ¿qué te estás haciendo? Oye, gritando, ¿qué te estás haciendo? 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 Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos, llámalo ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos, llámalo ya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? Si oír, quiero tu voz 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 ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Para que siempre te acuerdes de... La ropa Ha pasado tanto tiempo Por fin te vuelvo a ver Has pasado sin mirarme Ya no te acuerdas de mí Qué fácil has olvidado El amor que te ofrecí Por otra me abandonaste Ya no te acuerdas de mí Tú me enseñaste a besar Nunca lo voy a olvidar Y aunque no estés a mi lado Siempre te he de recordar Por eso quiero que sepas Que mientras eres feliz Yo seguiré aquí sufriendo Con tu amor que se fue Con tu amor que se fue Con tu amor que se fue En la misma Tu amor que sí Ya no es verdad Ya no es verdad Y yo seguiré aquí Pero nunca lo he de recordar En la misma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!